NXT realizaría un taqueover la semana de Westlemania, y en inusual día según lo expuesto en WWE Network, la empresa recuperaría este año la tradición de un especial de NXT previo a Westlemania. Unas declaraciones de fin valor el pasado mes parecieron vender que el irlandés defendería el campeonato NXT en Westlemania 37. Para mí, personalmente, si pudiera defender el título una noche en el NXT taqueover y luego la siguiente noche en Westlemania, sería un escenario de ensueño para mí. Doble defensa. Realmente entiendo el sentimiento de Carrion Cross, empatido con él y su situación, el haber tenido que renundiar al título estando lesionado. Realmente siento que se merece una oportunidad por el título, ya sea en taqueover en Westlemania, tarde o temprano. Pero ayer, el siguiente reporte de Westle Talk tumbó tal vía para The Showcase of the Immortals. Westle Talk ha conocido que, a partir de ahora, la WWE no tiene previsto la defensa del campeonato NXT, ni del campeonato femenil NXT en el evento de dos días, que llevará a cabo el próximo mes. Es importante tener en cuenta que con más de 5 semanas entre ahora y Westlemania, WWE siempre podría decidir agregar una lucha por titular de NXT, pero nos han dicho que esto no está en proceso en este momento y es poco probable que cambie. Los jueves de taqueover. Te resultas, el próximo especial de la marca dorada de WWE tendrá aún mayor relevancia. Y al intentar darnos de baja de WWE Network, quizás ya conozcamos las coordenadas del siguiente taqueover, que como sucedía hasta 2019, parece servirá de antesala del magno evento. 8 de abril, por si no lo saben, cae en jueves, día nunca antes escogido por WWE para llevar a cabo un taqueover. Algo que pone en duda de nuevo la fecha de la ceremonia del Salón de la Fama. Crecen los rumores sobre un cambio de NXT a los martes. Charlotte Flyer revela a quien la inspiró, además de Ric Flyer, todos sabemos lo mucho que Ric Flyer ha inspirado a Charlotte Flyer, pero de que entiene más inspiraciones que están fuera de la lucha libre profesional. Todos tenemos nuestros ídolos y personas que nos inspiran, ya sea dentro de nuestra propia profesión o más allá de la realidad. Personajes de ficción en películas y por supuesto, de la lucha libre profesional, son admirados por muchos de nosotros. Y aunque de quien sea fuente de inspiración para muchos, Charlotte Flyer también tiene quien la inspire. Y no solo se trata de su padre, el dos veces Salón de la Fama en WWE, Ric Flyer. A Charlotte Flyer la inspiran tenistas, jugadoras de voleibol, gimnastas y en una reciente entrevista concedida para televisión Insider, Daddy's Little Girl confesó las mayores inspiraciones en su vida. Mi papá era Mieroi. También me encantó Buffy, la caza vampiros. Estaba obsesionada, pero no dije, quiero ser Buffy y matar vampiros. Buffy era solo un personaje que realmente me gustaba, también amaba a las tenistas, Serena y Venus Williams porque eran estas atletas fuertes, dominantes y poderosas que aún pueden presentarse como sexys en las portadas de sus revistas. Jugué voleibol, así que amaba a Gabriel RS. Pensé que era tan hermosa. Recuerdo que mi mamá y mi papá me llevaron a un fichaje de la gimnasta artística Dominique Moseanu cuando era joven y pensé que era lo mejor de mi vida. Me hizo querer ser la mejor porque la gimnasia fue mi primer amor. Mantuve ese sentimiento de ser la mejor conmigo. WWE podría tener público en vivo muy pronto más cerca que nunca. WWE podría realizar shows con público en las gradas a partir del próximo 10 de marzo. Te contamos todos los detalles a continuación. WWE podría estar muy cerca de volver a llenar estadios, aunque de momento sea solo en los estados de Texas y Mississippi. Los gobernadores de ambos estados han declarado el final de las restricciones de los cubrebocas, a la vez que se reabren negocios y escuelas tras el fuerte descenso de casos de COVID-19. Todo parece indicar que WWE ya estaría pensando en estos estados para hacer una mini gira tras Westlemania, aunque tampoco se descartaría algún show poco antes del gran evento del año. De momento, es un tema que está estudiando seriamente la cúpula directiva de la compañía, aunque no se han querido manifestar oficialmente al respecto. Cada vez más cerca de la ansiada normalidad el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado en la tarde de ayer que levanta todas las restricciones y reabre todos los negocios que, hasta la fecha, permanecían cerrados por la pandemia, y lo hacía de la siguiente manera. Texas está abierto ahora al 100%. El COVID no ha desaparecido pero vamos a acabar con las restricciones y abrir escuelas y comercios. Por su parte, el gobernador del estado de Mississippi, Tate Reves dijo. Voy a sustituir las restricciones por recomendaciones. Mis únicas condiciones serán que los estadios solo podrán llenarse al 50%. Estas declaraciones han llevado a una cascada de comentarios del resto de gobernadores que debaten entre ser más o menos flexibles con las restricciones, según reflejó en la noche de ayer el New York Times. En Chicago ya han vuelto a abrir las escuelas y en Washington ha desaparecido el límite de aforo en restaurantes, así como en Carolina del Sur. En San Francisco se permiten las comidas en el interior de los restaurantes y se han vuelto a abrir museos y gimnasios, estos sí con limitaciones. Esto significa que WWW y AEW podrían comenzar a realizar eventos en vivo en las arenas de estos estados a partir del próximo 10 de marzo, cuando definitivamente se acaben con las restricciones en los estados de Texas y Mississippi. Lo que sí parece seguro es que Westlemania 37 se celebrará con público en las gradas del Estadio Raymond James de Tampa ya que según Fidif Full Select, los boletos estarán a la venta a finales de la semana que viene. WWW ya ha avisado de las estrictas normas de seguridad que se pondrán en marcha durante Westlemania 37 con distancia de seguridad y un aforo limitado, que aún así, podría llegar a los 15.000 espectadores. Falta por detallar cómo se hará la venta de boletos de grupos o familiares, los cuales quizás, podrían ser de venta más que limitada. Sea como fuere parece que encaramos la recta final de esta pandemia a pesar de que no se ha acabado y habrá que seguir remando, eso sí, con la ayuda de las vacunas y del respeto a la normativa vigente. Así felicitó Vincent Mahon a Bobby Lashley por su victoria Bobby Lashley es el hombre del momento en WWE y este ahora cuenta su interacción con el mandamás de la empresa instantes después de su victoria titular del lunes. Cuando a finales del pasado año las cifras de audiencia de WWW RAU alcanzaron las cifras más bajas de su historia y supimos que Keith Lee estaba recibiendo clases extra en el Performance Center de Orlando, recogimos un curioso extracto escrito por Dave Melchier dentro del boletín del Wrestling Observer. Parte de esto es porque Vincent Mahon quiere más monstruos en el ring, pues históricamente, cuando las cosas van mal en WWE, Vince culpa a los tipos de menor tamaño que están arriba. Pero ahora mismo, tiene que asumir que no tiene tipos grandes que puedan trabajar a ese nivel. Luce irónico que dos meses después, Bobby Lashley sea el máximo monarca de la empresa, pues en teoría, este se situaba dentro de dicho cupo de tipos grandes que no contaban con la confianza plena del Sherman. Indicativo de que The Almigty es un mero monarca instrumental para una coronación de Drehunzintire en Urestlemania 37. Vincent Mahon quería a un Lashley rudo en una nube aún, Lashley ahora revela a Fox Sports cómo fue la reacción de Vincent Mahon al encontrarse con él en la Gorilla Position tras su conquista titular. Cuando pude cruzar la cortina y le di a Vince un abrazo, él me agarró, me tuvo ahí un rato y me dijo, Tío, estoy orgulloso de ti. Uno no está aquí para divertirse. Vince no quiere que estés aquí para divertirte. Vince quiere discutir contigo porque estés peleando por algo que quieres. Vince quiere que pienses de manera distinta y hagas algo más grande. Vince quiere que quieras estar tanto en Urestlemania que el público le fuerce a darte ese título. Creo que empecé a ponerme en ese camino el pasado año, hace varios meses sin duda. He sido malo, tío. He sido malo. Salgo ahí fuera con la idea de venganza, y hay muchísima confianza corriendo por mis venas. Luce irónico que dos meses después, Bobby Lashley sea el máximo monarca de la empresa, pues en teoría, éste se situaba dentro de dicho cupo de tipos grandes que no contaban con la confianza plena del Sherman. Indicativo de que De Almigti es un mero monarca instrumental para una coronación de Dreunfintire en Urestlemania 37. Previo WWE NXT 3 de marzo 2021 el campeonato femenil de parejas en juego esta noche Dakota Kai y Raquel González reciben su oportunidad titular, después de haber ganado el primer Dusty Rodestatean Classic Femenil. El elenco de NXT se presentará esta noche en el Capitol Wrestling Center de Orlando, Florida. Esta noche conoceremos las consecuencias de NXT Takeover, Benjean C.D.I. La semana pasada, las luchas presentadas fueron. Dexter Lumis venció a Jhonny Gargano Yoshirai, venció a Zoe Stark Shiali, venció a Kakika Tanzaro Grichlet. Joan Beterans vencieron a Drake Maverick y Killian Dain sin descalificación. Carrión Cross venció a Santos Escobar. Esta noche en NXT, ha llegado el momento de que los ganadores del torneo Dusty Rodestatean Classic cobren su premio. Este año, el torneo se bifurcó, con la creación de la rama femenil. Y mientras los varones irán por el título de la especialidad que avala NXT, las damas apuntarán más alto, pues tendrán la oportunidad de contender por el título que representa a las divisiones de parejas de las tres marcas. Recapitulando, en la rama femenil, Dakota Kai y Raquel González tienen ante sí una oportunidad por el campeonato femenil de parejas WWE ante Shaina Bastler y Nia Hacks. Mientras que la rama varonil, MSK, Nash Carter y Wesley, se han ganado una oportunidad por el campeonato de parejas NXT, que actualmente poseen Oney Lorcan y Dandy Burch. ¿Se defenderá algún campeonato de NXT en Urestlemania 37? Finn Balor y Yoshirai son los máximos monarcas en NXT. Sin embargo, se conoció de que no hay planes para que sus títulos sean defendidos en Urestlemania 37. Faltan algunas semanas para Urestlemania 37 y ya conocemos dos de las principales luchas titulares que tendrá el evento más importante del año, las cuales surgieron como consecuencia de Royal Rumble, donde sus ganadores hicieron uso del derecho que adquirieron. Bianca Belair se enfrentará a Sasha Banks por el campeonato femenil SmackDown, mientras que Roman Reigns se verá las caras contra Edge, en lo que seguramente estelarizará una de las dos noches del evento. Campeonatos de NXT no están en planes de ser defendidos en Urestlemania 37 respecto a los demás encuentros, WWE está planeando cuáles se llevarán a cabo en Urestlemania y algunos ya parecen encaminados, a pesar de que Vincent McMahon se haya enfadado por una posible filtración de sus planes. Ahora, muchos se preguntan si NXT hará acto de presencia en el evento, teniendo en cuenta que la edición del año pasado contó con una lucha por el campeonato femenil NXT, donde Charlotte Flight le arrebató el título o a la entonces monarca Rhea Ripley recientemente, Urestle Tolk informó de que en este momento no hay ningún plan para una lucha por el campeonato NXT o el campeonato femenil NXT en la vitrina de los importales. Dado que aún están en planes, este punto específico no es algo que se pueda conocer en detalle, y bien podría haber cambios en el futuro. Urestle Tolk ha conocido que, a partir de ahora, la WWE no tiene previsto la defensa del campeonato NXT, ni del campeonato femenil NXT en el evento de dos días que llevará a cabo el próximo mes. Es importante tener en cuenta que con más de cinco semanas entre ahora y Urestlemania, WWE siempre podría decidir agregar una lucha por titular de NXT, pero nos han dicho que esto no está en proceso en este momento y es poco probable que cambie. A pesar de que el campeón NXT Finn Balor quiere formar parte de la vitrina de los inmortales, lo cierto es que lo más probable es que esto no vaya a suceder, ya que apenas se ha mencionado a la marca amarilla dentro de la programación de Raw y SmackDown.